Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer, puedo ver, Dios me habla a mí. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer, puedo ver, Dios me habla a mí. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer, puedo ver, Dios me habla a mí. Biblia, Biblia, Dios me habla a mí. Al leer, puedo ver, Dios me habla a mí.